Los clientes de una tienda Target sufrieron tremendo susto cuando se produjo un incendio y tuvieron que ser evacuados. Entramos a la tienda y vimos una pequeña llama, pero pensamos que era una decoración de Halloween y mientras más nos acercábamos, los rociadores de agua se prendieron. El llamado de emergencia ocurrió aproximadamente a las 7 de la noche en la tienda Target en la ciudad de Buenapark, ubicado cerca de las avenidas de Orange Thorpe y Western. Algunos artículos en la sección de niños se quemaron, pero aún no sabemos la causa del incendio y por eso hemos solicitado la ayuda de los investigadores. Las autoridades ya han señalado que la naturaleza de este siniestro está siendo investigada de manera sospechosa. De repente las llamas crecieron, empezamos a grabar y ahí vimos que los estantes de ropa para niños se estaban incendiando. El departamento de bomberos del condado de Orange y de las ciudades de Fullerton y Anaheim llegaron a la escena y en cuestión de minutos lograron apagar las llamas. Logramos evacuar a todas las personas sin ningún problema y ningún cliente necesitó ayuda médica o sufrió alguna herida. Y debido al incendio, a que los rociadores se prendieron y al humo, sí hubo daño material y por el momento la tienda Target se encuentra cerrada. Para Noticias Estrella TV, Viviana Serrade.